Mirá que bonito. Claro, y me dicen, Julián, ¿tanto te gusta la montaña? La montaña sí, el frío no. Es el momento que ya querés una estufa. Pero bueno, todo depende de cómo te abrigues. ¿Por qué? De muchas cosas vamos a hablar. Claro, Vallecitos es nuestro parque de nieve más cercano. Estamos a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. En parte vamos a hablar de seguridad vial, de por qué necesitas cadenas para venir. Mirá si te agarra esto en la ruta. Que más arriba está, claro, es hielo, ¿sabes cómo te saca esto? Pero miren lo que es esto. Es una maravilla. Todo esto era viña. Todo esto es... Y se ríe el chicho. Gracias, chicho. Con vos da gusto hacer chistes. Todo esto era viña. Cordón del Plata. Hecho para cuidar las fuentes de agua, cuidar la fauna. Acá hay zorritos, acá hay guanacos que bajan hasta acá. Acá hay cóndores. Es hermoso este lugar. ¿Por qué estamos acá? Porque esta es la puerta de entrada de Vallecito. Uno llega acá, que es el famoso refugio San Antonio, donde están los guardaparques. Déjame mostrarte esta hermosa camioneta que nos trajo hasta acá, que la verdad que es una nave espacial que nos da Jacopini. Gracias, chino querido, porque sin tu ayuda no llegamos. Claro, y vos llegás hasta acá, ¿por qué hemos venido a Vallecito? Me voy a sacar esto que me molesta, porque es una opción en estas vacaciones, Tano, querido, Sofía, Clarita. El parque de nieve más cercano, por ahí no tenés plata para llegar a Penitentes, esto está más cerca, el camino está hermoso, un poquito más arriba van a necesitar cadenas, ya te lo vamos a ir mostrando, pero es una de las opciones. Podés venir con tu familia, podés caminar, tenés circuitos de trekking maravillosos, podés hacer culopatín, aunque no está permitido, no te están sacando y la gente trae los trineos. Es más, en Mendoza cuando alquilás trineos y no podés llegar a Alta Montaña, te traen a Vallecito, fíjate qué bonito los circuitos de trekking que tenés. Chicos, me tienen que volver a llamar, he perdido el retorno. Tenés trekking chiquitos, trekking más largo, trekking de un kilómetro para toda la familia. Mira, qué difícil que es atender con guantes, ahí está, ahí pude atender. Esta zona, vení por acá, que te voy a mostrar esto, esta es una zona de Vegas, mira esto, esto es una vega, ¿ves esto qué? Viene el agua y sale todo este pastito. Che, ¿le meto la mano, Pablo? No, no, te va a congelar. ¿Vos sabés lo que debe ser la temperatura? Oh, claro, está heladísima. Pero vos sabés lo que es este agua de rica, de curativa, de regeneradora, es una maravilla. Vallecito es una gran zona de Vegas. Bueno, seguimos, seguimos mostrando. Entonces, vas a llegar acá con tu familia, con tus hijos y salvo, si querés caminar, te tenés que anunciar acá, por si te perdés. Pero si te quedás por acá, es más, ya le voy a mostrar una de las mejores pistas de culo patín. Mira qué lindo esto, lo que te contaba. Nosotros estamos acá, y de acá tenés para subir, y tenés los refugios de montaña que vamos a ir, que es donde la gente se viene a albergar, porque esta es la escuela previa a la Concagua. Si vos querés ir a la Concagua, la mayoría de los andinistas hacen aclimatación acá. La Concagua es casi 7.000, 6.900, y esto tiene cerros de 5.500, entonces es la mejor aclimatación. Hasta acá vienen los andinistas. Vení un poquito más que no. Bueno, Chicho, seguinos con el modem, que nos vamos a quedar, hasta acá vamos a llegar, porque te quiero mostrar esto. Por acá, derecho, tenés los senderos de trekking, mirá lo que es en los lugares a donde vas, Tano, querido, es una maravilla. Espectacular. Y acá, esa pendiente que vas a ver donde está la electricidad, es la principal pista de culo patín de acá de Badecito. Entonces, si no vas a alquilar esquí, porque la pista esquí está cerrada, te la vamos a estar mostrando al mediodía. Cerró en 2008, era muy bonita, es muy bonita. Todavía está la telecilla, todavía hay un fonicular. Pero mirá, te venís acá, Pablito, mirá lo que es esto. Te tomás un... Le ponemos uno. Bueno, como tenía que ser, se iba a congelar la imagen, claramente, claramente. Tenía que congelarse la imagen, porque miren lo que es, como está el agua, por ejemplo, en esa zona de la montaña nuestra. Está a 80 kilómetros, bien lo decía Julián, es el primer punto, si se quiere, de referencia para aquellos que gustan de jugar un poco con la nieve. Más allá de que a la vera del camino vas a encontrar nieve, pero no es recomendable, por lo que hablamos más temprano, el tránsito. Ahí retomamos el contacto con ustedes, Julián. Gracias a todos. Guardaparques, que vamos a estar hablando el mediodía, que nos van a estar contando cuál es el laburo que se hace, sobre todo de cuidado de las fuentes de agua, que es más rápido, y el cuidado de los turistas, de la basura, de la fauna y de la flora. Entrego, porque me perdí el retorno en un ratito desde los perfugios y en un ratito el mediodía desde el viejo centro de esquí de Badecita. Dale, en un ratito volvemos con eso. Gracias Julián, muy amable.